Propietarios de motocicletas recuperadas le agradecieron a la Policía Nacional por la recuperación de sus vehículos y a la vez invitaron a la comunidad a denunciar a los delincuentes. Los propietarios de las motocicletas hurtadas y que fueron recuperadas por la Policía Nacional le agradecieron a los uniformados que participaron en este operativo y pudieron recuperar sus vehículos. Algunos ya habían perdido las esperanzas de volver a tener su moto. La mía lleva aproximadamente un año y un mes perdida. Le agradezco acá al comandante de la Policía, a todo en general la recuperación de estas motos. La verdad pues yo dada por perdida mi moto ya había perdido las esperanzas. Fue una grata noticia haber recibido la recuperación de mi motocicleta. Agradecerle al comandante y a todos los que estuvieron involucrados en la recuperación, en esta gran labor de recuperar todas estas motos. Yo creo que en voz del pueblo araucano queremos que siga con esa labor, con esos resultados porque estamos viendo una gran oleada de robos de motos, de celulares, de todo tipo de cosas, de pertenencias y uno como ciudadano araucano que le suda la frente para conseguir sus cosas, le duele, le duele ver esto y nuevamente repito, le agradezco mucho al comandante por esta gran labor. A una mujer, los delincuentes le robaron su motocicleta frente a las instalaciones del Colegio Cristo Rey, mientras realizaba unos trámites en esta institución educativa. Mi moto fue robada ya hace aproximadamente un mes, tampoco me la robaron a mí, se la robaron a una prima en las instalaciones del Colegio Cristo Rey. Muy agradecida también, dar gracias a Dios y a la Policía Nacional por hacer su trabajo y así hacernos sentir más seguros y pues dar gracias a Dios porque yo también ya la daba por perdida la moto, ya que hasta la cambiaron de color y todo y pues darle muchas gracias. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, dijo que los delincuentes le cambian el color a las motocicletas. Cambian de color, les cambian de placa, les cambian de chasis y siguen andando, o sea, las motos y muchas de las veces las venden o negocian con ellas, entonces es importante decirle a la gente que cuando compren esas motos pueden solicitar a la Cijín, por favor, la revisión técnica para mirar los sistemas de las motocicletas y mirar las placas y son auténticas. Uno de los propietarios de una de estas motocicletas aseguró que su vehículo se lo habían robado hace aproximadamente cinco años. Mi moto fue robada en las horas de la tarde, me disponía a salir a hacer ejercicio en el barrio El Bosque hace aproximadamente cinco años. La labor que desarrolla la Policía Nacional es muy importante, agradecerles por la labor de recuperación de las motocicletas y esto refleja el buen trabajo y el desempeño de la institución. Agradecerle al señor coronel, muy agradecido. Los propietarios de estas motocicletas recuperadas invitaron a la comunidad a denunciar a los delincuentes para que la Policía Nacional pueda actuar.